Hola, ¿qué tal amigos de Luvan? Soy Andrea Luna y estamos el día de hoy, martes, martes 3 de agosto. Vamos a entrevistar el día de hoy a Jaa de frase, vamos a invitarla para... ¡Ay! Esta cosa se me está cayendo, una disculpa. Para platicar el día de hoy con ella. Creo que esto no lo atornille bien, perdón. Hola, hola, Katia Huerta. ¿Se unió? Hola, ¿qué tal? A todos los que se empiezan a conectar, invitar a Jaa de. Jaa de. Aquí estás. Hola, hola. Hola, gracias por unirse, gracias por estar aquí. ¡Ay, Dios! Creo que lo voy a detener yo. Estamos teniendo aquí problemas técnicos, dice. Esperamos avisar. Hola, Jaa de. Perdón que esta cosa se me está cayendo. Hola. Hola, hola. Jaa de se unió. Jaa de hola. No sé si ya viste mi solicitud, enviar solicitud. Hola a todos, qué lindos que se están conectando. Ya en el momento sé que nos di el sí, Jaa de. Hola, hola. Hola, Poncho. Hola, hola. Liz, hola. Bueno, ya. Ahora sí, ya estás. ¿Cómo estás? Hola. Dije, bueno, ya les voy a platicar otra cosa porque ya les dije mucho solas. Ya los voy a marear. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jaa? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Pues nada, aquí estamos esperándote para platicar contigo. Que nos platiques, ¿qué estás haciendo? He visto un poquito de tu trayectoria, que es este, principalmente has hecho telenovela, algo de teatro y algo de cine también. ¿Qué andas haciendo ahorita o qué andas planeando hacer y compartir con tu público bonito? Pues mira, planeas muchísimos, pero que se concreten todavía, ¿no? Pero por el momento estoy retomando el personaje de Cristina Durán, que salió en Vencer el Miedo. En Vencer el pasado, que lo van a ver próximamente, yo creo que ya como en unas dos o tres semanitas. Ya. Apoyando toda esta, bueno, trilogía, toda esta saga, deben ser, que hizo Rocio Campo y empoderando un poco más a la mujer. ¿Se podría decir? Está genial. Creo que es una época donde no está de más, digo, mucho tiempo, como digo, años, 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 siglos, no está de más seguirnos como empoderando, como haciendo esta, ahora sí, como, ¿cómo lo digo? Comunión entre mujeres y sí, seguir con este tema, claro que lo necesitamos. Todavía sigue habiendo mucha, mucha, digamos, ya no quiero hablar de esos temas negativos, pero sigue habiendo, ¿no? Mucha inconformidad, sí, claro. Mucha inconformidad, y claro que necesitamos seguir teniendo este tema, y este tema para darnos mucho valor, mucho, mucha fuerza, cuánto, bueno, tú lo sabes, platíquenos un poquito de, 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 de esta trilogía que viene, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué veremos de nuevo? Pues, más que nada, vengo a apoyar a la, pues sí, a las mujeres y, a las mujeres que están siendo abusadas, que están siendo aprovechadas, que están, pues, pasando por una situación complicada, como lo fue en su momento, Cristina Durán, y vengo a apoyarlas, vengo a apoyar al personaje, vengo a apoyar muchísimo al personaje de Angélica Boyer, que es Renata, va a tener ahí una, para toda la gente que ya lo está viendo, va a tener ahí unos problemitas y unos temitas, en los cuales voy a estar yo ahí, incluida, que le voy a ayudar a, a descifrar y a, y a encontrar al culpable de, de ahí, de un temita que trae. Ok, no nos puedes decir todavía. No, porque todavía no sale a la de, y si no, yo no lo voy a ver, entonces mejor se los dejo para que ustedes le cambien y lo vean. Ok, perfecto. De, de esta, de esta trilogía, como tú dices, bueno, de los personajes que has hecho anteriormente, a este personaje, te podría, bueno, no sé, me vas a decir que todos los personajes son fabulosos, pero ¿qué, qué personaje te has encontrado más, qué te has encontrado más con ese personaje? ¿O en qué personaje te identificas más de los que has interpretado? Yo creo que siempre cuando está, eh, cada personaje te deja algo, tanto como enseñanza, como vivencia, experiencia, como le quieras llamar, cada personaje tiene algo peculiar, totalmente. Eh, Cristina Durán me dejó una enseñanza increíble, tanto como mujer, como persona de autoconocimiento, de, de la sociedad en la que estamos viviendo, del México que estamos viviendo hoy en día. Eh, no sé, siento que cada personaje que interpreto también viene como a enseñarme algo a mí, como a dejar una, un mensaje en mí, y siento que como que poco a poco luego como que se van alineando muchos cabos y me llevan, me terminan llevando a un lugar en el que no está nada desapegado de la manera en la que yo pienso, de la manera en la que yo, eh, me comporto, o soy, o veo la, la vida. Ok. Pero, eso no quiere decir que, por ejemplo, Linda, que lo, que fue el personaje que hice en Mi marido tiene más familia, fue uno de los personajes que más disfruté, porque no sé, es que uno me divertía, era muy ingenua. Ok. Era la latosa de la familia, entonces lo, lo disfruté mucho, lo disfruté mucho, Aprendí mucho de ese proyecto porque, para empezar, eran unas jodas, éramos demasiado elenco, éramos demasiados personajes. Ok. Y, y Linda Corcega solo venía a meterle chispa y, a, creo, a su historia, a la familia. A alegría, la historia, sí. A alegría, literal. Igual que Dani Ripoll, en Hasta el fin del mundo. No sé, creo que he tenido, no sé qué me ven o qué me conocen o qué, por qué me dan esas, las chavitas rebeldes, así de. Algo debo tener de hecho. Sí, algo debo tener de eso. Tu carrera, de hecho, bueno, inicias tu carrera, creo, a los 17 años, es cuando te empiezas a proyectar hacia, 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 hacia todo este mundo de la actuación, ¿no? No sé, cuando tu familia te dice, ok, va, vas a ser actriz, ¿qué vas, a qué te vas a dedicar? ¿En algún momento te dijeron cómo, o en algún momento fue difícil, o simplemente ya sabían que tú ibas para esto? No, no tenía ni la más remota idea. De repente yo estaba en la secundaria y surgió la, el casting para que pudiera entrar al CEA, y les dije, oigan, ¿quiere entrar al CEA? Y todos así, ¿de qué? ¿Cómo? Y yo sí quiero ser actriz, ¿de qué habla? Y yo, pues sí, siempre, acabo de destacar que siempre fue una chica muy tímida, que soy una chica muy tímida. Ok. En algunos aspectos de mi vida. Y este, entonces cuando se los dije, obviamente, pues no, se esperaban algo así de, ¿cómo? ¿Qué quieres ser actriz? ¿En qué momento? Si eres la niña más penosa. Y yo, pues sí, déjenme intentarlo. Y ya, cualquier cosa, si no, pues, regreso a estudiar, si no me gusta, si, si no es algo que, que de verdad ustedes, que ustedes vean que de verdad mi, mi vida, o mi objetivo de vida vaya un poco desencarrilado, pues, ya me dirán ahí, ¿qué opinan? Pero denme chance, tengo que probar y quiero probar para ver qué es lo que quiero. Porque la verdad es que en esos momentos yo tenía 15 años, 16 años. Yo sabía que siempre me veía ahí, o sea, yo quería estar ahí en la televisión, yo quería hacer, yo quería interpretar, yo quería, no sé, siempre fue algo que me llamó muchísimo la atención, pero también no sabía cómo se hacía, no sabía, o sea, no tenía ningún acercamiento al medio y fue lo que les dije, les dije, oigan, déjenme probar, déjenme ver, si también me gusta, no me veo ni de arquitecta, ni de empresa de una oficina, ni no me ve en ninguna otra cosa, no sé a qué dedicarme, solo sé que lo que más me gusta y a lo que más ganas le voy a echar va a ser eso. Ok. Y con 15 años me dijeron, bueno, está bien, si no, un año tienes, me dijeron un año, y si no, pierdes un año y regresas a la escuela. Y yo, ok, va, y mírame. Qué padre, y qué padre es que es difícil, me imagino, no sé, para los papás es difícil como que, como mi niña de 15 años ya quiere ser actriz, no estamos muy seguros, pero qué padre que, como tú dices, te dieron esa oportunidad y aparte esa parte, ¿no? De que cuando no vienes como de una, no sé, el tío, algo muy cercano. Y qué bonito que tú, a pesar de ser tímida, como dices, quieres ser esta parte tuya extrovertida y compartirle al mundo parte de ti y ya es algo que, ahora sí que lo tímido lo guardas un ratito y tienes que expresarte, ¿no? El cofre de los tesoros, ahí lo guardo. Y digo, ya cuando tenga que sacar algo va a ser en escena, va. Qué padre, ¿qué otra cosa se te ha hecho, algo que te haya sorprendido en este caminar, no sé, algo que te hayas dicho, ay, yo no pensé que esto me podía pasar en actuación, o, no sé, algo chusco que te haya pasado en alguna clase, algún maestro que te haya regañado, tú dijeras, ay, no, ya no quiero, algo que te haya pasado. Te voy a decir algo, yo creo que, o sea, son como muchas cositas, no tengo ahorita nada en específico, pero los artistas somos personas muy sensibles o como también muy susceptibles. Sí, completamente. Entonces, no sé, como que siempre pasan cositas, siempre con los, yo me acuerdo cuando empezaba, con los directores, cuando entré la primera vez a un foro a grabar, yo no tenía ni idea de nada y yo decía, o sea, me acuerdo que regresé a clases porque me hacían ir a grabar y cuando no grabara tenía que regresar a clases. Entonces, yo regresé al foro de televisión y le dije, y le dije al maestro, le dije, oye, discúlpame que te diga esto, pero yo acabo de ir a grabar al foro de tal producción de tal, y yo no tenía ni idea de que era esto, 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 y no entiendo por qué estamos aquí, no entiendo por qué nos estamos haciendo güeyes. Venimos a que nos preparen de esta manera y me lanzaron al ruedo, así como de, vas, aprende, cuando yo no, o sea, digo, claro, si mi tío, mi papá, alguien cercano lo hubiera sido, pues claro que sabes y así, pero yo no, y les dije al contrario, me estoy preparando y me sentí incomodísima cuando me dijeron, oye, es que va a llegar el doli, y yo, ¿qué es doli? O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Y qué es eso? Y yo, o sea, esto fue cuando llegué al salón, imagínate lo que pasó, cuando me lo dijeron en el foro, me dijeron, aquí no sé qué, la toma con el doli, y yo así, ¿qué? ¿Cómo? Sí, sí. ¿De qué me hablas? ¿Qué es eso? Como que me han pasado, no sé, cositas así, como, pues no sé. Y tal vez pasa en todo, es como, en la práctica, obviamente, me imagino que te vas a dar cuenta, ahora sí que una cosa es la teoría y otra, bueno, evidentemente tu carrera, la carrera de actuación, imagino que es más práctica y mucha lectura, lectura es lo que yo me imagino, ¿no? No lo he estudiado. Perdón, se te cortó. Tengo que hacer una pausa, te están mandando, perdóname, tengo que hacer una mini, mini pausa, te están mandando muchos corazones, gracias en verdad a todos los que están escribiendo la JADE, te quieren, te aman, no puedo evitar decirles, este, desde Honduras, luego vi un... Honduras... Sí, se cortó. JADE Off Online. Saludos Honduras. Lucecita Fraser, gracias. Disculpa, tuve falla con mi conexión, fui yo, fui yo, pero seguimos leyendo, seguimos seguidos. No, te preocupes, te perdonamos. Gracias por conectarse, ya sé, ahora fui yo. Normalmente es de allá, pasa que están en el aeropuerto, que acabaron de salir de una actuación, que no sé qué, bueno, también pasa por acá. Y gracias a todos por sus corazones. Y hija de seguidos, este, sí, bueno, y bueno, todo esto que empiezas a vivir en tu carrera, en teatro, ¿cómo te fue? Ahora sí que de vivir, bueno, me imagino los escenarios como actrices, cada uno es muy distinto, este, ¿qué personaje te encantaría interpretar que tú digas, en esto no me han puesto, y me gustaría probarme en esto? Ay, en cine, algo... ¿O telenovela, no sé? Algo, por ejemplo, como la película de Monster, algo que salga totalmente fuera de mi físico, de que me haga representar, o sea, cambiarme a mí 100%, a veces es complicado en la televisión porque, bueno, el estereotipo es totalmente definido a cómo lo quieren y cómo debe ser, entonces por eso me refiero a cine, o en teatro, o en otras cosas, que te dejen jugar y atreverte a hacer otras cosas. Claro. Me acuerdo, estuve en un proyecto en el que había una persona que tenía una catarsis súper fuerte, y les dijo, oigan, se está por volver loca, o sea, de repente regresa de otro, o sea, fue un, te agradezco a este personaje, ¿ok? Déjenme grabar la escena en la que se corta el pelo, en la que vemos la catarsis de toda la situación que está viviendo, de todo lo que le está pasando, de todo eso, y fue un tema súper complicado. ¿No me dejaron hacerlo? Sí. Fue algo que me frustró muchísimo porque en ese momento no nos estamos arriesgando a hacer series de ficción, series como muy atrevidas, digo, ahorita ya hay más, ahorita ya tenemos Netflix y así, en esos tiempos, en esa época era súper complicado, y yo les decía, pero aparte, para que ese cambio venga, hay que darle a la gente lo que la gente quiere ver, y hay que darle realismo, y hay que darle personajes que de verdad vivan y sientan, y que veamos cómo se rompen, de dónde vienen sus dolores, de dónde vienen sus catarsis. Sí. Me acuerdo que no me dejaron, y me frustré muchísimo, no me frustré muchísimo porque después me pusieron la peluca. Me quedaron dos escenas con la secuencia del pelo que yo tenía en ese momento. Ok. Y les dije, grabemos esas dos escenas, please, y déjame, please, hacer la escena que durará menos de un minuto donde vemos la catarsis de este personaje. Y me dijeron, no, 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 que no se puede, que no se puede. Yo lloraba, le rogaba, al productor le rogué, al director le rogué. Y no, por más que no. Por eso no se pudo. Y salí con una como rata aquí, que me pusieron una peluca horrible, me frustré horrible. Y creo que es eso algo que, de lo que tengo muchas ganas de hacer hoy en día, que se pueden abrir, no sé, en las televisoras, en las empresas, a arriesgarse, a hacer las cosas desde un lugar más original, desde un lugar más sensible, desde un lugar totalmente distinto al que se ha trabajado durante años. Creo que estamos en un momento de cambio súper fuerte, y que si no lo vemos nosotros, pues nos vamos a quedar súper atrás. Sí, esos cambios, como tú dices, se están dando y se empiezan a dar. De hecho, lo vivimos en, no sé, en la pandemia hubo igual esta parte donde vemos toda la imagen, todo a través de la tele, ¿no? Las series, películas. Perdón, casualmente hubo ciertas películas que eran así, o ciertas series que eran arriesgadas, y nos tenían a todos ahí porque eso queríamos, eso estoy sintiendo, con eso me estoy conectando, ¿no? Y con una situación que estamos viviendo y que seguimos viviendo, una pandemia mundial, yo creo que nadie se imaginaba que íbamos a vivir una pandemia mundial. Y todavía sigue, o sea, es impresionante. Y sigue, y seguirá. Digo, nos estamos adaptando a una forma de vida que, en Dios sea Dios, nos vamos transformando, el ser humano se va adaptando, ¿no? Pero igual como tú dices, por lo mismo, todo tiene que cambiar. Entonces, ojalá de los productores, directores, este, no sé, quiénes te estén viendo. Pero te voy a decir algo, también es parte de, o sea, muchas veces cuando tú quieres o estás en una industria en la que te gustaría como modificar las cosas, o cómo hacen el contenido, pues, y no se puede, bueno, también hay que entenderlo. Igual la gente quiere ver eso, igual ustedes quieren ver eso. Y uno está insistiendo en querer dar otra cosa. Entonces, creo que también muchas veces el cambio no nada más es por ahí, sino puede ser también personal y decir, bueno, si no lo estoy logrando en este lugar, entonces tengo que ir a intentarla en otra, tengo que ir a tocar otras puertas y que me den oportunidad en otros lados, en otros países, en otro lado totalmente donde, pues, alguien sí diga, ok, va, queremos ver eso y confiamos en lo que estás diciendo y en tu propuesta y, pues, a ver qué pasa. Eso completamente. Gente, da, no sé por qué me, ay, se me estaba cortando bastante, gente, yo estoy llorando. Saludos a Honduras. No sé quién me, perdónenme. No te preocupes. Y no sé por qué siguen insistiendo. Perdón, ahora sí, dice, bueno, de lo que vamos a ver, lo que nos dices que vas a, en dos, tres semanas, ya sé, ya podemos seguir viendo esta trilogía, como tú dices. Entonces, ¿y qué viene de ti? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Cómo te preparas tú cada mañana? ¿Cuál es tu, no sé, tu rutina del día? Tú como actriz, ¿cómo te estás actualizando día a día? ¿Cómo te nutres esa parte? Platíquenos un poquito de tu día a día. Pues, mire, creo que lo más importante es ver lo que me gustaría hacer. Veo muchas series, ver qué, indagar en qué es lo que me gustaría hacer, conocer de productores, de proyectos que haya. Me gusta ver como muchas cosas que se hacen fuera de México. ¿Cómo me preparo? Pues, también, cada que veo un curso, que veo algún maestro que me gusta, lo que está haciendo, lo trato de hacer. Si tengo amigos escritores, tengo amigos que dirigen. Cuando tienen un proyecto bien padre, una obra, lo que sea, es así de, ¡ay, hay que hacerlo! Bueno, ese es un gran beneficio de, de este, pues, de esta carrera, de esta rama, que solitos, y gracias a las redes sociales también, y, pues, a equipos y conjuntos que hemos armado, yo creo que, tanto como amigos, o en producciones, o en talleres, o como tú quieras, se puede hacer algo. Entonces, lo último que estaba por hacer era una obra que, al final, no pude estar, por un proyecto que, que ya les diré. Bueno, pero en otro proyecto. Y que va desde últimamente. Ok. Pero, salió así. Yo estaba estudiando, y con mis compañeros fue de, oigan, ¿por qué no nos ponemos a hacer una obra? ¿Por qué el director que nos está dando clases, ¿por qué no nos diriges? ¿Por qué no entre todos hacemos un análisis de texto, adaptamos la obra, hacemos tal? Está ahorita, vayan a verla, se llama esto, no es Gedagable. Ok. Yo moría por hacer ese personaje, no pude estar, desgraciadamente, pero lo pueden ir a ver, les quedan cinco funciones. ¿Dónde está? En Guadalajara, en México. En el Teatro Milán. Milán, ok. En el Teatro Milán, los cuáles. A las ocho. Ok. Así que vayan, por favor, está increíble. Y si Dios quiere, la temporada dura, y le va muy bien, podemos retomar, y ya puede estar en la, en la siguiente temporada, y ya me van a poder ver. No sé lo frustrante que fue no poder estar ahí, pero bueno, quiero pensar que por algo pasan las cosas, y no me tocaba ahorita, después. Pero igual, sigues trabajando, y algo nos estás preparando por lo que, por lo que dices, que bueno, no pude estar ahorita, pero después sí. Entonces digo, bueno, de todas maneras te seguimos viendo, y es, y es, y es lo padre, ¿no? Ahí, tenemos unas preguntas ahí en Luan, que es como, a ver, que es como, es como al azar, son como juegos, ¿no? No es cosa muy, a veces hay preguntas profundas, a veces preguntas muy de juego, pero es precisamente para eso, ¿no? Para ver, para conocer de una manera relajada, no es pesada, son redes sociales, no sé, nuestros amigos que nos ven están cocinando, tomándose el café, algo relajado. Y la justificación mía. Ok. Este, dice, bueno, esa es como una doble pregunta, les escribieron un poco extraña. ¿Qué edad tenía la persona más mayor con la que has andado? Tenía... O tiene, digo. Ay, treinta y uno, y yo tenía diecisiete, dieciocho. Dios de mi corazón. Sí. Cabe destacar que siempre fui más madura de la edad que tenía, y de la edad que tengo, entonces eso también tiene que ver. Contribuyé. Sí, 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 totalmente. Sí, a ver otra. Toda. Treinta y uno. Saludos a su madre. Bueno, aparte, a los treinta y uno nos vimos muy jóvenes, entonces, no está tan grande la persona. Oigan, acabo de destacar que también los hombres se ven mejor de los treinta, los cuarenta, que de los veinte, los treinta. Sí, la verdad, sí. Sí, es cierto. Y tú, total. Dice, dice, llama un hombre desconocido, pero estamos deseando el teléfono, esta no, esta es en vivo, esta es cuando yo te vea en vivo y te diga que tienes que hacer un reto. No lo vuelvo a poner en la copita de las preguntas. Bueno, ya dijiste que entonces nos tenemos que ver en vivo, ¿eh? Ustedes son testigos. Sí, 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 completamente. Ustedes son testigos, de hecho, sí se están haciendo algunas entrevistas en vivo y yo creo que sí podremos programar algo. Dice, ¿qué es lo más loco que has hecho en la vida? ¿Alguna aventura? ¿Algo? ¿Aventarme el paracaídas? ¡Ay, qué rico, qué padre! Yo nunca lo he hecho. ¡Qué emoción! ¿Lo volverías a hacer? ¿Querés ser actriz? Creo que es una de las cosas más... Es una de las grandes aventuras. Irme a viajar solo por el mundo también. Fíjate, ¿dices algo muy...? Nosotros te vemos y los vemos a los actores y, ah, pues son actores, ah, son actrices, no, pues una carrera. Pero realmente tomar la decisión de ser actriz y ser actriz, yo creo que, bueno, no sé, ha de ser algo muy, muy loco, como tú dices, muy, muy aventado, muy bonito, qué padre. Dice, ¿cuál es lo más vergonzoso que te ha pasado en la vida? Algo vergonzoso. Algo vergonzoso que me haya pasado, yo creo que varias cosas, soy especialista en que me pasen cosas vergonzosas. Como que vas caminando por la calle. ¿Qué ha pasado? ¿Alguna cosa que te acuerdes mucho? Hace años estaba saliendo con un chico y así planeó perfecto cómo iba a conocer a su mamá. Y me dice, no, es que es una comida, no sé dónde, hacíamos como dos, tres horas en el coche. Iban mis hermanas y están los socios de mi mamá, iba gente como muy importante, de su chamba, no sé qué. Y ya, bueno, vale, perfecto. Muriéndome de nervios. Llegamos a una comida en una casa súper linda, un buen de gente, súper bufete y así. Llegamos, ya todo el mundo estaba comiendo. Y este, entonces me paro y le digo, hola señora, ¿cómo está usted para la señora? Mucho gusto, ¿no? Mis hermanas, que no sé qué, mi novia, no sé qué. De repente se me empiezan a acercar unas niñitas así, ay, tú eres la chica de la novela. Y yo, sí, pero yo estaba roja. O sea, yo decía, qué pena, todo el mundo está comiendo y soy la única que está parada y hay alrededor de mil diez niñas que no me dejan sentar. Y el color te empieza a subir. Totalmente, totalmente. O sea, yo era un jitomate. Y de repente ya se van las chiquillas, se paran, el chico con el que estaba saliendo, para abrirme la silla. Saca la silla, me siento, en cuanto le intentas de para adelante y yo me siento, se rompe la silla. Mis piernas así en la mesa. No es verdad. No. Y así fue como conocí a mi flagra ese día. A la que fue mi suegra, el uso de mi vida, comida, había que, siempre sonar. ¿Ustedes acuerdan que no fue tu culpa? Todo el mundo se dio cuenta de que la que había hecho el osazo había sido yo. No, terrible, terrible, terrible. ¿Y qué te dijo tu novia? No, ¿qué te digo? Se puso rojo, morado, la mamá se puso rojo, morado. No sé si de pena o de, ay, qué buen golpe se dio. O de qué oso. O sea, no sé. ¿De qué de quién? Al haber pensado a la chica que la silla la preparamos, especial para ella. Ninguna silla se robó. Al final lo único que hice fue, me quedé con la silla rota, se paró, o sea, me quiso agarrar y dije, no, es que esto se lo me está pasando a mí. Ya, me quedé en el piso llorando de la risa, todo el mundo se empezó a súper reír, o sea, fue terrible. Y ya todo el mundo te conoció. Literal, ya, de por sí, yo medio me ubicaban, ya después de eso. Sí, obviamente. Y a las horas ya, todo el mundo bailando y así, ya me habían puesto apodo o algo por el estilo, ¿no? Una cosa tremenda. Ay, no, sí fue muy feo, qué feo. Qué oso, imagínate, qué oso. ¿Te podría decir que le hiciste el momento a muchas personas en ese momento? Seguramente, y otros dijeron, ay, pobre chava, y otros, ajá, ajá, ajá. no, no, ay, qué triste, o sea, que... Gran presentación. Gran presentación. Lo hiciste muy bien. Muy bien, perfecto. triunfando como siempre. Literal. Ay, ahí va otra. Vamos con otra. Este, ¿qué actor te parece más guapo? Dylan Murphy. Ah, sí. Muy bien. ¿Bretty? ¿Qué tal? El demás. ¿Bretty? Sí. ¿Qué de atrás? No, no, es de los fans número uno también. Total, y Jenny Depp, no se diga. Sí, continuamos con la lista. Este, seguimos otra. Dice, dice, tómate una foto chistosa y públiquela en tus redes sociales. Esta, esta va a ser cuando terminemos el envío. Ok, va. Pero si te acuerdas. Yo les hago la cara así. Pero me prometes que si te acuerdas. Si no voy a hacer screenshot de eso. Exacto. Ay, pero es bien difícil encontrar el momento, Mejor si me la mandas. Ay, sí. Ay, te mandan besitos, pero a las dos. No tenemos que hacer las dos y lo subo ahorita. Ok, a ver. Va, bueno. Pero a ver, tres, cinco, cuatro, tres, dos. Para que veas que me uno a tu, a tu reto. Para que veas que te cumplan los retos, para que veas que te cumplan los retos. A ver, dice, saludos a Tampico. Mira, te iba a preguntar una cosa, pero ya nos lo contaste. Yo creo que las cosas más chistosas salen en las citas. Dice que es lo más chistoso que has hecho en una cita. Ya nos dijiste. Sí. Ahí está. Y sin querer, fíjate. Literal, el destino, así dijo. El destino te llevó. Ay, Jade tiene que hacer un granoso. Muy bien. No pasa nada. Dice, ¿has humillado a alguien alguna vez? Digo, sin querer, tal vez, puede ser. ¿Humillado? ¿Jamás? Solo con mi presencia, lo sé. No, jamás. ¿Sabes qué me pasó un día? ¿Qué pasó? Estaba yo, no sé qué estaba estudiando, y tenía como 20 minutos para desayunar. Ok. Y en una cafetería, y le dije al chico, le dije, oye, ¿me puedes hacer un licuado de avena con no sé qué fruta? Una cosa que para mí en mi casa era como lo más sencillo, ¿no? Me dijo, sí. Pasaron 10 minutos, y como que yo veía que seguía haciendo otras cosas, no me prestaba atención. O sea, como que yo dije, ¿qué onda? Y le digo, oye, este, si me vas a poder hacer mi licuado, o, y le dije, perdón, tengo un poco de prisa. Me dijo, ay, si me esperas, yo creo que como en unos 20 minutos. Y le dije, oye, llevo aquí ya 10 minutos esperando, y yo creo que me hubieras avisado desde, pues no sé, ves que estoy parada, vengo, me has visto aquí como toda la semana, porque vengo a estudiar aquí. Y tú todavía tranquila. Sí, 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 sí. Y me dice, al final le digo, oye, te voy a pedir una disculpa, ya no quiero licuado, se tarda mucho, ya me tengo que ir, pero cuánto te debo de unas galletas que había tomado. Entonces, le estoy pagando, y el chico me dice, eres una chica muy grosera. Y le dije, por, me dice, eres una chica muy grosera, llegas y estás mandando en unos qué, y le dije, me parece que no estoy siendo grosera, me parece que te avisé mi situación, y tú después de que yo ya me tengo que ir, me estás avisando tu situación, cuando en realidad pudiste haberme dicho, oye, no lo puedo hacer, o no me dé el tiempo, o lo que sea, y le dije, yo no tenía ninguna bronca en que tú me avisaras. Pero si te estoy diciendo que me tengo que ir a estudiar, porque tengo que estar en 10 minutos, en tal, en tal, porque pues juegas con mi tiempo, o sea, solamente dime que no puedes, y yo voy y busco en otro lado. Pero eso no es humillar, o sí. Hasta eso, le puedo haber dicho, ay, sí, adiós y me voy. No, no es cierto, no, no, al contrario. Y fue, y lo que le dije, le dije, oye, te pones que una disculpa, si te hice sentir mal, o si te metí mucha presión, y estás trabajando solo, lo que sea, para mí era lo más fácil hacer un licuado así, y resultó que pues saliste afectado, o te sentiste agredido, no sé, una disculpa, pero también para la siguiente, tú, sé un poco más detallista con la gente que está viniendo a tu local, porque al final de cuentas, pues, necesitamos que nos trates bien para que regresemos y vengamos aquí, si no, nadie te va a comprar. Sí, y fíjate que sí es bonito cuando, cuando te tienen esa atención, o te dicen de plan, o sea, es que no puedo, discúlpame, lo que sea. Y sí, y digo, en todo tipo de lugar puede pasar esas pequeñas cosas, que a veces no es el día de la persona, a veces no es el día tuyo, pero a veces, aunque no sea el día tuyo, lo dices de tal manera que no es grosero, solamente es la situación que tú estás viviendo, y eso se entiende, o sea, y no, no para nada. No, eso no. Y fue lo que yo le dije, le dije, oye, entiendo perfectamente que tengas, que bueno que tienes mucha chama, solo me hubieras dicho, y yo estoy parada aquí hace 20 minutos, y de repente me dices, ay, si te lo voy a hacer en media hora, oye, para un licuador, Sí, o dime, no puedo porque tengo que atender a los 1800 que tengo antes, y ya el tuyo sería en media hora. Simplemente no se pudo, y no está mal, porque como tú dices, te quedas desesperando, y dices, y ya, no sé, tu pendiente, lo que sea, pues ya, ya pasó el tiempo. Y el chiste es que no desayunen nada de ese día, no, no es cierto. Anduviste de malas, de malas totalmente. hay veces que pasa que por más que lo intentes, dices, no, hoy no fue. No, total, y con mujeres más, ¿qué tal cuando vamos a entrar en nuestro periodismo así de no? Hoy no. Y no es pretexto, eso pasa, y así pasa, o sea, así pasa. Las mujeres que están aquí nos entienden perfectamente, yo sé que sí. Y hombres nos tienen que comprender, por eso somos tan especiales para ti, o sea. Son muy complicadas. Si no, ¿cómo podría ser? No, es este, es normal. A ver, otra más, otras, otras dos más y ya. Total. Te dejo descansar, dice, ¿cuál es tu peor hábito? Mi peor hábito podría ser, ¿ser perfeccionista? No. Pues, es un mal hábito. Sí, es un mal hábito, pero, no. O sea, por ejemplo, veo que hay algo en la mesa como que se va a caer y así, y en lugar de que no me importa y lo dejo ahí así, o de que se sale el libro, lo que sea, como que en lugar de estar, seguir platicando lo que sea, estoy así de, ¿sabes qué? Ey, arréglalo, móvil, o sea, es complicado. Entonces, también pudiste haber sido diseñadora, arquitecta, ¿alguna otra carrera? Nunca te llamó la atención. Arquitectura pudo haber sido, ¿eh? Te llamó la atención. De hecho, en algún momento fui a, X, me llevan a una exposición, traían una casa de no sé qué país, de Suiza, de no sé dónde, sí, como modelo para, no sé qué cosa, y me acuerdo que ahí, en esa, ahí, pregunté a todos los chavos que están ahí, les dije, oye, ¿por qué estudias arquitectura? Porque si algo que a mí siempre me ha gustado, y me ha apasionado, es que la gente me contagie su pasión, ¿no? Ok. Entonces, todos los chavos que les pregunté, oye, ¿por qué estudias arquitectura? Todos se quedaron así de, y dije, perfecto, no quiero estudiar arquitectura, gracias, adiós. ¡Qué triste! No me digas eso. Yo me acuerdo que en la secundaria, bueno, yo quería ser bióloga marina, imagínate cómo me gustan mis clases de biología, y admiraba a mi maestro, y la geografía, así que yo decía, ¡guau! ¿A dónde me tengo que ir para ser bióloga? Me encanta esto, o sea, su pasión era tan grande, que yo decía, ¡guau! Yo quiero conocer más la tierra, me parece algo fenomenal, y pues no, la arquitectura, ¿no? ¿Cómo crees? Bueno, bueno, sí, pero, digo, la arquitectura es la arquitectura, ahorita que lo dices es que, yo soy arquitecta. No, me parece, no está mal, digo, cada... Me dio mucha, se me hizo muy curioso lo que dijiste, dices, no sé, es cierto, es que hay muchos que entran a la carrera, a cualquier carrera, y no saben por qué entraron. O desgraciadamente entran porque, ¡ay, es que mi papá quiere que esto, mi mamá! Y es de, pues sí, pero al final de cuentas, igual son los sueños frustrados de tus papás. Claro. Eso fue algo que yo hablé con mis papás, les dije, please, déjenme intentarlo, porque si tú quisiste en algún momento ser algo que ahorita no eres, como si yo estuviera pagando los platos rotos de algo que tú no eres ahorita, y eso pasa muchísimo, y eso pasa totalmente. Y no tienes por qué encasillarte nunca, obviamente es como, bueno, si te contara, bueno, no estamos platicando de mí, luego platicamos de todo tuyo en privado, platicamos de la arquitectura, y cómo un arquitecto es multipacético en muchas situaciones, pero me encantó que dices eso, que posiblemente arquitecta. Eso es muy lindo. Y vale en un futuro, puede ser. Sí, sí, sí. Este, dice, ¿en qué situación estás dispuesto a mentir? Yo creo que el ser humano miente todo el tiempo, ¿no? Desgraciadamente nos cuesta muchas veces decir la verdad. La verdad. No nos atreve más. Como si yo te pregunto ahorita, oye, ¿cómo estás? Y te acaba de cortar tu novio y tú me dices, ¿bien? Bueno, sí. Bueno, no me acaban de cortar, ¿verdad? Una gran mentira es cuando le preguntas a alguien, hola, ¿cómo estás? Bien. Siempre toda la gente te va a contestar que bien, y no es cierto, no todo el tiempo estamos bien. Sí. Y a veces no, no siempre la gente está preparada para que les digas mal. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Te importa? Y como en realidad muchas veces no les importa, por eso uno tiene que mentir, por eso dices, ah, ven. Fíjate que eso te iba a responder, yo te iba a decir, a ver, bueno, y si un día decimos estoy mal, ¿qué hace el otro? Yo creo que mentimos, como tú dices, como evitándole la fatiga al otro. Total. Hace poco, bueno, hace ya, en la pandemia un amigo me escribe, me dice, hola, ¿cómo estás? No sé qué, y yo mal, literal, de la chingada. Sí. Y me dice, ay, pues tus redes, y le dije, pues si tú me conoces, yo eres mi amigo, solo tú crees lo que dicen las redes, tampoco puedo andar por el mundo diciendo en mis redes lo mal que me siento, lo triste que estoy por la situación que estoy viviendo, que después lo hice. pero a veces en el momento ser sinceros es bien complicado, eres muy juzgado o no sé, es complicado, entonces yo creo que esa pregunta es muy, es capciosa. De verdad, toda la gente que nos está viendo ahorita, póngase a pensar, ¿cuántas veces no les hubiera gustado decir de verdad la verdad? De lo que se sienten, de lo que piensan, de lo que son, de lo que les gustaría que fuera o que no fuera, y nos podemos dar cuenta de que somos unos grandes mentirosos todos. Y como actriz más, no necesito. Pues, bueno, sí, ¿no? Porque en el sentido de que tienes que interpretar algo que tal vez no sientes, y te tienes que poner en el papel de alguien, y sentir esa verdad, es que no es una mentira, es una verdad de un personaje, digámoslo así, interpretado, y donde tú te prestas a ser esa persona, ¿no? Totalmente. pero qué bonito, y no, yo creo que sí se siente la verdad en los actores, es cuando tú dices, sí le creo, o sea, sí lo siente, o sea, yo creo que mentimos, o se miente, tal vez en la actuación como tú dices, cuando no sientes al actor que está realmente sintiendo eso, y uno que no sea experto, lo sientes, como tú dices, las personas somos sensibles a ello, y ustedes como actores, al lograr captar toda esa sensibilidad de ese personaje, nos transmite en verdad, de alguna manera, en una mentira, bueno, dado porque no es tu problema, más lo estás interpretando, por eso digo, ser actriz, yo creo que es algo, algo fabuloso, muy bonito, que han de estar experimentando, y gracias por compartir con nosotros ese bonito arte, otra más y ya, lo prometo, yo quiero seguir preguntándote, dice, dile, bueno, este es como un reto para ti, a la última persona que le escribiste, dile que la amas, no me digas que me escribiste a mí por Instagram, porque se nos vale, te amo, oye, no te digo, pero te digo algo, no tengo un tema, creo que, no sé si soy una persona como muy cariñosa, o yo todo el tiempo le estoy diciendo a la gente, ay, te quiero, ay, te amo, ay, no sé qué, igual no amo a toda la gente, ¿no? Pero tengo una admiración por esas personas, de un cariño y una presa, entonces como que lo trato de expresar. Y eso es fabuloso, ¿eh? Yo creo que no es criticable, en algún momento, si te llegan a criticar eso, yo creo que es la peor crítica que puedes tomar en cuenta, al contrario, necesitamos más amor y necesitamos que nos digan cosas bonitas. Eso es lo mismo que yo digo, eso es lo mismo que yo pienso. Y lo que tú estás diciendo en tu personaje ahorita, que lo vamos a ver en dos, tres semanas nuevamente, este empoderamiento, mujeres querrémonos más, es bien difícil, somos mega competitivas entre nosotras. Y es bonito esta parte que dices tú que digo, sí, o sea, es triste, pero qué padre que lo empezamos a ver y hablarlo, y que haya personajes donde, bueno, tal vez no este tema en particular, son otros temas con el personaje, de empoderamiento, de esto, de la mujer, pero sí, entre nosotros, qué bueno, como hacernos ver lo bueno, y esta parte donde das amor, y por qué criticar lo bueno, si es bonito, o sea, adelante, tú sigue dando amor, y qué bueno que, si en ese momento sentiste ese amor por una persona que no la conozcas, no es falso, o sea, puedes sentir amor en ese momento, es como cuando vemos una obra de arte, no sé, y sentimos amor y no es mentira, digo, no tuvimos que ver la obra eternamente mil veces para verla en ese momento y decir, wow, la amo, no sé, tal vez puede ser un buen ejemplo. Y aparte es un sentimiento, y los sentimientos no se pueden ocultar. Claro, evidentemente. El amor es la energía más fuerte y en cuanto la sientes es como de, ay, sí, y habiendo tantas cosas tan complicadas, mejor compartirla. Tantas tragedias, ve el mundo, se está acabando, es la situación que está ocurriendo ahorita. Que, literal, pues nos estamos haciendo un renovación, un renovación completo obligado. La última y ya nos mandas el último mensaje a todos tus fans. No se preocupe. Describe tu sueño más extraño. ¿Sueño de sueño o tu sueño? A ver, ¿qué será? ¿Sabes qué? Dos cosas. Es que este tiene dos sentidos. Una, un sueño que hayas tenido rarísimo, que dijiste, oye, soñé que estaba volando, no sé, soñé algo raro. Y un sueño tuyo, lo que quieras compartir. Yo sueño con lograr esto. Ok, mi sueño es, sueño con trabajar en el extranjero, totalmente, ya sea Estados Unidos, Europa, no sé, en Estados Unidos me encantaría. y el sueño más locochón. Es que de verdad que he tenido varios sueños. El más locochón fue una vez que me desperté y le escribí a un amigo y le dije, oye, soñé contigo que estás con tal persona diciéndole tal cosa y tal, 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 tal. Bueno, mi amigo, así me marcó y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo, ¿por? Y me dice, estoy con esa persona, ayer hablamos de eso y tal, tal, era como si yo hubiera estado ahí con ellos. No te pases. Fue lo más loco de, o sea, dije, te transportaste literal en tu sueño. Totalmente, totalmente. Qué impresionante. Bueno, también hay sueños premonitorios. Claro. No sé si los conozcas, si ya has escuchado de ellos, pero hay sueños premonitorios que te avisan, tu inconsciente te avisa qué es lo que puede llegar a pasar. Lo he vivido. En tanta cantidad de tiempo y es tremendo. Con cosas chiquitas, en realidad no tienen que pasar cosas súper fabulosas, pero según te das cuenta que donde estamos conectados es en la mente. O sea, la mente está conectada. La mente es súper poderosa. Sí, es impresionante. Y qué bonito recordarlo, ¿eh? En serio. Total, creer es crear, así que. Y sí. Y ya me pusieron aquí bruja, erías bruja. Y yo, no sé, estaba soñando, ¿qué les digo? No fue tu culpa, no fue intencional. Literal. Solo te conectaste con la Matrix y ya. Literal, me conecté durísimo con la Matrix, porque dije, oh, ¿es en serio que todo esto soñé? ¿Que no estaba aquí? Sí, mira, te mandan más corazones. Ay, gracias. Disculpa, dice, hola, hola, un besote a todos. Gracias por conectarte a todos, a todos tus fans, a todas las personas que te siguen. Saludos a Morelia, Michoacán. Un besito. Algo que les quieras decir, algo que nos quieras compartir, que estemos al pendiente, que no sé. Pues que no se vayan a perder las siguientes semanas, me sé el pasado, de verdad que esta trilogía fue maravillosa, me llena de orgullo, y se me hincha el pecho de amor de poder decir que fui parte de este parteaguas, de esta trilogía con Vencer el Miedo, y que ahorita le están dando chance a mi personaje de regresar. Es una actuación especial. Sí. Es algo chiquito, pero no importa, es algo contundente y fuerte, que viene a dar un gran mensaje de lo que veníamos trabajando allá en Vencer el Miedo, e invitarlos a que no se lo pierdan, a que lo disfruten, a que me den sus comentarios, y a que sean muy felices, y ya. Muchas, muchas gracias, Jada, y seguimos con la invitación, en verdad, del UBAN, ojalá y pronto nos podamos ver en persona. Un abrazo grandototote, y publicamos, nos publicas la foto donde hacemos cara. Ok, perfecto, va. Un abrazo, gracias a todos los que se conectaron a ti, muchas gracias. Muchísimas gracias, besos y abrazos. Gracias. Bye.